evento fin de semana el último día de diciembre viernes bueno el último día es hoy día 31 y mañana inicia ya enero 1 del 2022 este fin de semana nos está dando muy buenas cosas tanto en tiempo acumulado como en happy core ahora los explico y vamos a irse con ellos, fuera, 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 vamos buenos días buenas tardes y buenas noches espero que estén aprovechando este evento fin de semana pero el último del evento de 2021 fin de semana ya mañana inicia los medios pero bueno les voy a informar de los detalles del evento pero vamos a iniciar primero con el sorteo de youtube de una vez todos los que han hecho participó la semana pasada cuentan los ganancias del premio pasado aún no creo que no confirmó la mayoría voy a estar enviando hoy día y en la noche voy a estar enviando los de los otros así que vamos a iniciar acá vamos a observaciones youtube participantes ok acá están todos no hay nada arriba no hay nada abajo eliminar actualizar listo voy aclarando que los premios son primer lugar este casco lava force fondo morado segundo lugar este casquito de ninja en digamos flores por los y el último una daga ni watch para ti quieras ahora sí vamos a darle a la una y tenemos ganador primer lugar se llama piero torres felicidades por favor confirma tu premio entre el curso de esta semana o si no su premio será retenido ahora seguimos segundo lugar el del casco blax por dos es estefano ortiz felicidades por favor confirma también en la semana el que sigue es el último el último el último es carlos cruz felicidades los tres felicidades por ganar con frente con esta semana para enviar sus premios listo guardar ok ok vamos a eliminar esto listo ok para estar en el fin de semana vamos a iniciar voy a decir todos estos datos pero por favor antes de que mire todo el vídeo tiene que recordar que a partir de las antes de las ocho en el happy core de las ocho es un premio demasiado bueno para que te lo pierdas así que voy a iniciar con la información de humanos bueno que está la palabra secreta es feliz dos mil veintidós los primeros que digan van a ganarse un premio de criatura leves no entiende en el comentario fijado más tarde ahora sí tenemos experiencia y oro por cuatro desde las ocho desde las cuatro hasta los ocho horarios pero bueno tenemos te parece limita también la misma hora 4 a 8 de la noche aprovecha los dependiendo del país ahí está el horario bolivia venezuela argentina y chile ahora hay distintos ahí ya ustedes miren ahora como siempre tenemos 80 por ciento de descuento para los que quieran aceptar entre unas crías son las cosas que le vale algo por esto creo que hay un mensaje cortito listo y estar conmigo ahora sí ahora el tiempo como es muy bueno vamos a iniciar avisando 20 entonces la bronce box 20 40 minutos es la dragón core para final más 10 una criatura sin que se explote y 60 minutos en la amelia joe web web box para agatamos premios primero y recibió acá unos cuantos para demostración como siempre demostrando acá 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 y acá la silver suelen tocar cosas también el cash 3600 pero pero no creo que tengo un reno ver casero oro seguro ahora si las que web son los cofres más valorados de todos porque siempre dan para puntos para inglés las amelia la demon amelia rk de 12 mil 10 mil de recas anillo amelia y otras cosas más así que vamos a ver puntos también a unos puntos bueno algo es algo tendré una super core voy a agradecer lo que tengo algo también da para realizar todo y eso ya sería bueno pues ok aprovecha del evento tiempo como lo que está dando cada hora las amelia que web box las dragón core es para final una criatura más no me tiene que hacer que haces ahora son mini gatitos mini gatitos los gatitos se tienen unes afiladas y luego vamos a revisar bueno pero si no trae un cobre para nivelar sus pandemias tributos le no entiendes ok ahora lo que les quiero avisar es lo bueno es el happy horror la caminaria estará publicando hoy moviéndolo a la imagen es un certificado de mil de recas a las seis de la noche es bueno para algunos que quieran hacer cosas en fin que a todas permanentes ok el de la siete de la noche es el super core pack que es un super core pack por lo que sé creo que lleva una estampa uno super cobre y un ten compost y un cantar que son cuatro cosas candadito y ten compost de para comprar un hit a uno super core y un ticket de sistema chico pero no me corre muy bien pero lleva esas cuatro cositas ok ahora lo bueno es el de las ocho de la noche es el black friday paquete número 3 el black friday paquete número 3 es un cofre especial que ven ahí de 3 y como lo explico apenas lo recibes lo abres en tu sitio te llega a 10 cofres debe y 40 cofres blogs para ver si te toca un set es un cofre demasiado bueno creo que el otro los tío en navidad la semana pasada después de navidad el 25 en un especial de las seis y media siete y media y ocho y media eso dieron a todos los que están conectados durante ese periodo de tiempo bueno creo que nos van a de esta vez así que aprovechemos son tres días son casi 1.120 cofres blogs quizá tengas una suerte de sacarte un set permanente otros libros para colocarle tributos y criaturas si dan libros y puedes colocarle tributo las criaturas no sé cuál da diablo pero voy a tener que averiguarlo ok aprovechen en serio el del happy heart de las ocho de la noche porque si no luego no digan que es una y un detalle más quizá hoy día o mañana 1 de enero a las 6 por ahí cuando está recibiendo los premios va a publicarlo como la semana pasada feliz año nuevo como dijo también feliz navidad un premio sorpresa a las seis y media un premio sorpresa a las siete y media un premio sorpresa a las ocho y media quizá hoy día o quizá mañana de en ese premio así que estar muy atentos en el happy heart quizás no en buenas cosas vamos a iniciar con lo último que la tienda limita de una vez porque ya venían ya para joder un ratito un rato vamos a esta parte ahora sí la tienda limitada de este año nuevo digamos que me está tan lindo un hombre de asedan 100 dicen que van a salir nuevos sets para febrero y enero así que no sé si vale la pena comprar esto ahora es esto así que hay esto no sé por qué compras yo ni si que tengo el mío ya está no se ven está venido a 40 por el caso y además bosque en el ángel no hubo puntos rando no gracias esto ya se han acabado el pack punto cc a un pandemic que estábamos un ando bastante con los casi tienes que te compras 300 puntos en el diablo bueno digamos que la tienda limitada está para los que tienen el cash yo no tengo nada ya no puedo recargar nada porque me cuentas argentina y solamente reunir esta cantidad de estos días 6300 algo es algo ahora eso sería todo el evento fin de semana aprovechen el tiempo acumulado aprovechen el happy core más que todo con el cofre de black free day de las ocho de la noche ese cofre es muy bueno y no se lo tienen que perder por nada son tres días viernes sábado y domingo y pueden aprovechar esos tres días les habla en serio el plan frida y si está bueno el cofre bueno eso sería todo aprovechando le decimos adiós al reaccion 2021 y entramos al 2022 aprovechenlo y así feliz año nuevo a todos yo me despido ya creo ya nadie va a estar mirando el día esta mañana pasado pero ya sí que estoy informado de todos los detalles más que todo de lo que va a ir quizá hoy día o mañana a las seis y media de la noche y en el happy core ya les he explicado el detalle que quizá como navidad va a dar a las seis y media un premio sorpresa siete y medio un premio sorpresa ocho y media un premio sorpresa quizá hoy quizá mañana así que no estamos seguros pero por favor ya tienen que estar al tanto de ese detalle aprovechen su happy core y de paso buscar a un premio extra que más pueden pedir feliz año nuevo a todos y nos vemos el otro vídeo que sería posiblemente el día viernes de la próxima semana el día el miércoles de la próxima semana no estamos seguros o el lunes de la próxima semana ese sería todo y me despido por favor los ganadores de los premios y de las criaturas confirme lo antes del día de la próxima semana chau chau